Durante la 9ª edición de los Premios Oscar, la ganadora del Premio a Mejor Actriz, Frances McDormand, ofreció un enérgico discurso en el que puso sobre la mesa el término Inclusion Rider. Una cláusula de inclusión que ahora Matt Damon y Ben Affleck incorporarán en sus próximas producciones para unirse a la lucha por la diversidad en Hollywood. La cláusula a la que se refirió McDormand es una iniciativa de la profesora de Comunicación Stacey Smith y se trata de un apartado contractual que exige igualdad de género y diversidad racial en la industria audiovisual y está disponible para todos los que negocian incorporarse a una película. Ahora, después de que Michael B. Jordan, el villano de Black Panther, decidiera incorporar la cláusula de inclusión en todos los proyectos que produzca su empresa Outlier Society Productions, los productores de cintas como Manchester by the Sea o Jason Bourne harán lo propio con su productora Perla Street. Así lo ha anunciado a través de Twitter la actriz y productora Farsen Cox, que también es socia de Damon y Affleck, en el estudio que crearon en 2012. Además, la propia creadora de esta iniciativa, Stacey Smith, confesó que le parecía genial ver a Matt Damon, Ben Affleck y el equipo de Perla Street Films usar su influencia para crear oportunidades, ya que esta cláusula es una herramienta importante para que Hollywood y otras industrias creen lugares de trabajo que realmente reflejen un mundo diverso.